Tengo la cabeza que creo que me va a estallar Y todo se acentúa cuando va a acabar el día Y es que llega la noche y quererme matar Para dejar de pensar y fingir que dormía Solo quiero estar tranquilo y un poco de paz Poder respirar sin el ansia de ahogarme Por pensar que yo le hice todo mal Cuando solo me cargué los problemas que otros tenían Llevo en mi mochila más de lo que yo podía Cargando con el lastre que acentuaba la herida Porque solo presionaba y me ahogaba Y por cojones yo tiraba hacia adelante cada día Me vieron tropezar y me tiraron más piedras Por si no había suficiente en el camino Y cada vez que me iba a levantar Me ponían otra losa más para ver si así me arruino Pero solo le están dando hostias a una roca Y se está empezando a ver por dentro el diamante Mientras se creen que me están haciendo daño Estoy sacando pecho porque me hacen ser brillante Me han dado en la frente y me queda bien la brecha Y la luz con orgullo soy sonriente Porque fui de frente con todos mis valores Y todas mis decisiones aunque sea contracorriente Y eso es ser valiente Wow rap, he sacado toda mi rabia para hacerlo aún mejor No te lo tomes a pecho fue una mala racha Necesito sacar lo que tengo en mi interior Y aunque sean balas perdidas Sé que también matan Espero no matarme En cualquier bajón Y bajarme cada noche Antes de acostarme Por si pienso en ti de más Porque ya me da igual Y aunque sea de corazón Te mentiste pa' olvidarme Yo guardé las formas Y me despedí con clase El que allí desayunara Se te ha quedado muy grande Yo solo Quiero ir a por más Y eso significa Abandonar todos mis lastres Y volver a volver a empezar A construir mi cabaña Donde moriré Así que trésme flores Guardadme duelo Que estoy con mi abuelo Y si rapeo es porque sufro No pa' que te enamores Y eso es ser valiente Eso es ser valiente Eso es ser valiente Y eso es ser valiente Eso es ser valiente Y eso es ser valiente Eso es ser valiente Y eso es ser valiente 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.